Atentamente para las boludas Atentamente para las boludas Y los boludos que están cachotos De falta de Wittitton, el flago y Pancho Villa Quítate el pantalón Que yo tengo intenciones De meterte el huevo sin condón Quítate el pantalón Que yo tengo intenciones De meterte el huevo sin condón Quítatelo, quítatelo El qué? Mami chula el pantalón Quítatelo, quítatelo El qué? Mami chula el pantalón Quítate un plato si te quite el pantalón No vacilo todos los días, la maraca en el rincón Mírame de arriba abajo que yo soy el Wittitton Quítate que yo te vi, quiero quítate el pantalón Tengo la impresión de quítate el pantalón Cuando yo te vi, quiero quítate el pantalón Tengo la mamá, déjate que yo te quite el pantalón Yo soy un tíguere, soy un león afeitado Conocido en todos los bloques, por los fuertes respaldado Yo soy un tíguere, soy un león afeitado Y al que me da, yo le doy, de nadie me quedo dao Yo soy un tíguere, soy un león afeitado Conocido en todos los bloques, por los fuertes respaldado Si soy un tigre, soy un león afeitado. Soy el león afeitado, el tigre callao. ¿Qué hace? Cuile malo coro y no le han llegado. El flaquito callao, el dúo de manchao. A pesar de ser callao, tiene todo controlao. Oye que lo que muchos me quieren ver caer, pero tienen que vivir con que subir que puse. Te conocen como guapo solo porque tú lo dices. Vete, baja pa' loco, pregunta lo que hice. Me puse pa' la música e hice lo que quise. Yo estoy pa' mí, dime qué es lo que tú dices. Me tienen en villa porque no pueden llegar a verme. Me tienen demás y no pueden superarme. Tan asustado porque no pueden superarme. Si yo canto lo pongo pa' que me lo mames. Pepe. Cuento petado. Pepe. Pepe. Soy un león afeitado. En todo lo que yo lo fuente repartado. Soy un tigre. Soy un león afeitado. Pepe. En todo lo que yo le doy, de nadie me quedo dao. Soy un tigre. Soy un león afeitado. En todo lo que yo lo fuente repartado. Pepe. Soy un tigre. Soy un león afeitado. Pepe. Pepe. Se fueron las mujeres porque por allá andas pepe. Pepe, pepe. Por ahí viene Pepe. Mira cómo corren cada vez que venga Pepe. 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 Por ahí viene Pepe. 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 Por ahí viene Pepe. 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 Por ahí viene Pepe. 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 Por ahí viene Pepe. 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 rompe, mami yo te robo, y no pasa nada, tu novio es un bobo, él no va a sin nada. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, el jefe de la tribu, desde que nos subieron el hivo, el novio tuyo está comprando ribos, no se pique, pique, es Drácula, guay, el de los tiques, tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco, písteme que yo te complasco, dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy, exploto las tarjetas en Macy, tengo la Thompson como Dick Tracey, pal gato tuyo, rap, papá, papá, y no se joda, puto, no sabes, no, 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 no. A ver para mí, un poquito, me quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito, Baila volando, y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Baila volando, y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Se le marca el party de victoria Demonía, me mata tu colonía Quieren hacerte una ceremonia ¿Quién? ¿Quién? El dúo de la historia Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer mónica Púnica, la oveja atómica Electrónica, reggaetoná crónica Baila volando, y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Baila volando, y ella se dejó Dale pa' atrás Put that thing on me, my baby No diga más nada Once you stop, it's gon' be crazy No te vayas Let's be right here with me, my lady Si quiere gozar Come with me, mami, don't blame me Dónde están las mujeres solteras Que no necesitan permiso fifa afuera Que se cuidan, que no vengan y la hieran Fácil lo son, no se van con cualquiera En mi posición, girl, you want Nena de rompo Aguán, guán, guán, spino like a trompo Quien pa' atrás Quien pa' atrás me, me escribí, me Tengo like some con, con Y voy a quedarte por la noche, noche entera Dale pa' atrás Put that thing on me, my baby No diga más nada Once you stop, it's gon' be crazy No te vayas Let's be right here with me, my lady Si quiere gozar Come with me, mami, don't blame me Yo, 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 Mickey Jam La conspiración, la secuela, secuela Matando, matando, y yo me voy pa' Yo, 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 Mickey Jam Y yo, чет!!! Y yo, me voy pa'l party Llego la noche, y yo, me voy pa'l party Con los más dientes, yo, me voy pa'l party Buscando gata, yo, me voy pa'l party No me importa lo que digan, porque, voy pa'l party No gata, yo, me voy pa'l party Porta, díganme, denganme Lieutenanttro, mixta en noche, voy pa'l party a mí no hay tiempo ni tu odio encendido. Siempre que estamos caminando hay un lucido y si we, si we, pone por otro, otro emotivo, tapio. Yo quiero que salga la que se mueva conmigo. Que levante la camisa y me enseñe el ombligo. Que me diga al oído, papi, ¿quién está contigo? Y si la cojo a mi casa se lo hago hasta en el piso. Tu parte es en el pueblo y en el momento más preciso. Pa' llegar hasta abajo no voy a pedirte permiso. Yo quiero que este sexo termine con un estizo. Pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito. Ni que dale otra vez. Y yo me voy a hablar. Se dice que este diabito por la calle pagando. Llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un pobre diablo. Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará. Que solo quiso llorar, pero tú lo amas. Que no te valorizo cuando tomes un fechizo. Que solo te utilizo y hasta te embarazo. Pobre diablo, se dice que este diabito llora por la calle pagando. Llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un pobre diablo. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale. Cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi pelo que te cautivó Que ya no tiene gusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos que tres razones Que quizás te hablan oído como ella es no O que mi hija es el fuego de la pasión Dale, dale don 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 ¡Dale! A la paquillarme en esquina como Ronquepina, Devil me asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla, tranquila chiquillo, te siento en mis sillas. Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vida. Cuidado si te tira y si tu novia se activa, yo activo a la guerrilla y si el boster te lo pilla no le vas a dar ni cosquilla. Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales, Pa' activar los anormales y al que se resbale, bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las cales Pa' activar los anormales y al que se resbale, bostel, dale Me dicen papi que esta noche tú caigalete Dale papi que te suelta como gavete Y anda en casa, bostel y lujo, salvete Que se tiran, que te suelta como gavete Hay una fila y caladanes pa' darte frente Que se alisten, que te suelta como gavete En casa, tírate bien suelta como gavete Dale a mal, que te suelta como gavete No want you to go down, mama No want you to break it down, mama Do it, I like to wait, do it I like to wait, do it Me enseñe todo lo que tiene, no atraviesa lo que ya tiene Este choque que lo detiene aunque nos tire la ley Salta, jefe, me rebelde, leo, sal hasta que te vuelve Tú sabes que tengo un fuerte, no perdamos este break El cuerpo que duro te pega, que es que pega Yo sé, ya sí te lo viste El toque eléctrico, magnético, periós y benéctico. Ya carezándote, yo carezándome. Me dice, ¿qué pasa a ti? Eso lo quiero ver. ¿Qué pasa cuando te pego duro contra la pared? Se produce el impacto, baby, yo. Grind it up, just grind it up, just grind it up, just grind it up, just grind it. Grind you up, just grind you up, just grind you up, just grind it. Let's go! Hey! I'm about to go down, mama. Hey! So why'd you break it down, mama? Do it! I like the way you do it! You could really do it! I like the way you do it! Give it all your got, shorty, mention that platform. Give it all your got, shorty, make it impact, yo. Da-da-da-da, da-da-da-da, da-da...